Ay corazón si pudiera levantar el vuelo Yo volaría lejos, yo volaría lejos Y ahí en la lejanía corazón buscaría consuelo Y ahí en la lejanía corazón buscaría consuelo Ay corazón si llegara al olvido del río En mi barquita iría, en mi barquita iría Y ahí en la lejanía corazón de quien me ha herido Y ahí en la lejanía corazón de quien me ha herido Ay corazón que lío Volar no puedo ni podré ni en el río Llega al olvido, ay ay, llega al olvido Ay corazón que duelo Si no hay remedio seguiré sufriendo Sin un consuelo, ay ay, sin un consuelo Ay corazón si llegara al olvido del río En mi barquita iría, en mi barquita iría Y ahí en la lejanía corazón de quien me ha herido Y ahí en la lejanía corazón de quien me ha herido Y ahí en la lejanía corazón de quien me ha herido Ay corazón que lío Volar no puedo ni podré ni en el río Llega al olvido, ay ay, llega al olvido Ay corazón que duelo Si no hay remedio seguiré sufriendo Sin un consuelo, ay ay, sin un consuelo Sin un consuelo, ay ay, sin un consuelo ¡Pero no puedo ni en el río! ¡Pero no puedo ni en el río! ¡Pero no puedo ni en el río! Gracias por ver el video.